...en un día miércoles, sí, especial, sí, ¿por qué? Porque vino, perdón, no es miércoles, es que es jueves, tú mal, me retiro, me retiro. Oye, llegaste con que es viernes, ahora que estamos miércoles. Y lo veo a Verdi y digo, es viernes, es viernes, es viernes. Así que no, pero mañana empieza la B de electoral a partir de las 8 de la mañana y como Verdi va a tirar todo, va a hacer acto de proselitismo y un montón de cosas, le dijimos, bueno, venite el jueves, evitemos las multas por lo menos. Le damos la bienvenida a Bernardo Sánchez Galén, más conocido como Verdi, para hablar un poquito de política y esto cierra de campaña. ¿Cómo estás, Verdi? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Yo siempre contento, yo contento de venir acá, estoy alegre. Es mi día alegre hoy. Claro, y mañana vas a pasar re mal. O venite igual, venite igual a hablar de otra cosa. Mañana tengo que estar callado, prudente. Mañana hablemos de cuetes, no sé, hablemos de... De fútbol. De fútbol, hablo de fútbol. Claro. Cuida la selección hoy. De la selección. Escúchame. Independiente, cuarto de final puede ser, ojo. Ojo, ponele, ponele que puede ser, puede ser primero incluso independiente, ojo. Che, escúchame, Verdi, te voy a preguntar una cuestión moral. Sacaron las siete el otro día. Sacaron las siete copas y dieron la... Sí, es mucho. Sí. Es mucho. Déjemos de fetejar. Claro. Copa de... Se las ventilaron. Claro. Se las ventilaron. Claro, claro. Se las ventilaron. Se las ventilaron. Un poquito me gustó, un poquito termo, recontra termo me pareció. Es mucho, es mucho. Me pareció. Pero ahora estamos con todo. ¿Sabés si Messi va a votar? Porque está en Argentina. Nunca se dio que Messi estaba en Argentina justo para las elecciones. Si va a votar Messi. No, hablábamos temprano. Qué loco que vayas y de repente lo tengas a Messi. Yo ya me... Hay que google a la mesa y grabarlo. Claro, claro. Te está sacando las lagañas, ¿viste? Y está Messi esperando para votar. No tengo imagen de Maradona votando alguna vez. Sí. ¿Te acordás de alguna que mostraron así votar a Maradona? No. De acuerdo el cabezazo cuando discutió con jubilados. ¿Te acordás que de feliz? Claro, porque venieron y le dijeron. Él estaba yendo al velorio de... No me acuerdo quién era en ese momento. No me acuerdo quién era en ese momento. Y estaba justo la marcha de los jubilados de todos los jueves. Y le dijeron, Diego, vení a bancar los jubilados. No entiendo nada de qué está pasando acá. Es obvio que bancar los jubilados. Hay que ser muy hijo de puta para no bancar los jubilados. Y le tiró un cabezazo a uno. Y uno lo bronquió. Porque lo trató mal y lo cabeció. Y Diego le pegó. Si volaron un par... Es hermoso. Ese momento maradoniano es hermoso. Pero bueno, Verde, ¿cómo estamos cerrando? Claro, ¿cómo va todo? Año electoral, año eterno. Estamos cerrando el año electoral. Se viene el balotage. Es la última vuelta, la última elección del año. Salvo que empaten. Cosa que es muy poco probable. Ah, pero se define por un voto. Por eso. Entonces, que empaten sería... Claro, salgan siete millones, siete millones. O como la plata, ¿no? Que se definió por, creo que, quinientos votos. Una cuestión así fue increíble. Pero bueno, no hay chance, hay una segunda vuelta. La última vuelta, el balotage, que gana el que saca un voto más, gana. No importa la cantidad, ni los porcentajes. Se llega de una manera intensa a un final que las encuestas no tienen la capacidad de predecir, porque el margen de error es de 3% para arriba o para abajo, termina siendo un 6% el margen de error. En encuestas quedan muy pegados sobre un total que todavía se considera incierto y sobre un total que no sabe si va a ir a votar. O sea, son varios los factores. Pero bueno, lo cierto y concreto que creo que por primera vez se votan modelos tan distintos, tan radicales, tan opuestos. Todo eso es lo que decimos nosotros. La primera elección constitucional que tuvimos en el 53, que ganó Urquiza, venía de apagar aquella lucha que, bueno, no se apagó, después se apagó mucho después con Mitre, entre unitarios y federales, donde Argentina pasó casi un siglo disputándose cuestiones que iban de un extremo al otro. Hoy volvemos a discutir cuestiones extremas que también es un punto a analizar para adelante. ¿Por qué en Latinoamérica, Argentina, Brasil, tenemos un 50% de la población que quiere un extremo y otro 50% que quiere el otro extremo? Fijémonos que los candidatos moderados como Schiaretti, como Larreta, fueron los primeros en quedar al olvido. Después Bullich por ser más moderada que Milay también. O sea, hay una radicalización de la política que puede ser preocupante, no solo por la gobernabilidad, sino porque es difícil transitar ciertas políticas o caminos. Lo cierto y concreto es que hoy se juegan dos modelos claros, y hay que elegir en dos modelos claros en los que se quiere estar o vivir los próximos años. Por un lado, lo repasamos brevemente, un modelo no intervencionista de Milay, que no quiere que un Estado participe e intervenga, porque eso genera recursos que salen de los impuestos y que alteran la producción. Como yo la otra vez hablaba y decía, es campaña del miedo. No, no es campaña del miedo, porque a un libertario, a una persona que le favorece el modelo de Milay, no le da miedo no tener salud pública, educación pública o jubilaciones, porque son personas que se mueven en base a su empresa, interés. Entonces no es una campaña del miedo. Decir, a ver, no va a haber salud pública, no va a haber educación pública, no va a haber subsidios, no es miedo, porque significa que va a haber menos impuestos. No, pero además lo dijo. Además lo dijo. Entonces, la otra vez hablaba con una persona que era simpatizante de Milay, y me decía, no, eso es campaña del miedo. No, le digo, si vos querés salud pública, educación pública, está votando el equivocado. A ver, si vos querés tener un poco menos de impuestos y una libertad para comercializar sin la intervención del Estado, es a donde debes votar. Pero bueno, es un modelo radical, extremo, que ni los países de más de derecha lo logran tener lo que está proponiendo Milay, ni Estados Unidos, por ejemplo, tiene el nivel de más. Los economistas norteamericanos han dicho que era un peligro aplicarlo como él lo quiere aplicar. Escuché, hoy lo escuchaba Tendenbaum explicando cómo se lleva adelante la infraestructura y el cuánto por ciento en el mundo se puede llevar adelante con un privado. La infraestructura privada es de menos del cinco por ciento. O sea, llevar adelante la infraestructura a niveles privados es imposible directamente. Otra cosa, si te quejas del Estado de las calles, imagínate con impuestos, imagínate sin, como decirte algo simple, básico, de ahí a construcciones de edificios, a cuidados en general, pero la infraestructura es imposible. Y es como decir vos, Verdi, no es que lo especulamos, es como que se dijo. ¿Con qué se va a hacer? ¿Cómo va a girar? No hay fondos, o sea, no entendemos de dónde. El gasto, el sueldo de un empleo público es gasto del Estado. O sea, todo aquel que percibe un sueldo como empleo público es un gasto. Eso está mal, eso está mal. El empleo debe reducirse a tres niveles, que la seguridad, por un lado, que es por otro lado la justicia, seguridad, la justicia, para que defiendan la propiedad privada y no mucho más. Por eso, y por otro lado es un modelo donde hay una participación estatal, intervencionista, donde se cree que ciertos servicios son esenciales, son un derecho, lo que es la salud, la educación, debe darlo el Estado, debe garantizarlo, que sale un gasto, es verdad, pero va a estar garantizado el tema del aporte jubilatorio, lo que es PAMI, lo que son las personas con discapacidad, también van a estar contempladas. Bueno, por un lado hay un sector que a eso lo ve mal, porque dice que sale de impuestos, de empresas que podrían producir mal, si es que el Estado no hace frente a los viejos, a las personas con discapacidad, a todas las personas del sistema educativo, se vuelven selectivos, debería a ciertas personas con discapacidad, a ciertos ancianos o a ciertas personas pagar el sistema de salud, pero bueno, son los dos modelos que ahora van a elegir. Y me ha sorprendido, porque en su momento cuando Carlos Menem quería privatizar, seguir esta oleada neoliberal de los 90, él no fue tan sincero, y después dijo en una entrevista, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, y dijo él, bueno, ahora mi ley dice lo que va a hacer y lo votó, y lo está votando un 30% de la población, que ahora va a ser más en ser un mano a mano. Parece que está muy reñido, como decías vos, Gardi, ninguna encuesta es clara con quién puede ser ganador, algunos dan a uno, otros dan a otro, con un margen de error muy fino, entonces no podemos especular absolutamente nada para el próximo domingo. En lo paradigmático de esta elección, que creo que se va a hablar mucho tiempo sobre la elección que vamos a tener el domingo, sobre este año electoral, ¿es la de los últimos 40 años, es la elección más importante que tenemos? Yo creo que sí. Después de la del 83, obviamente, por la significancia. Yo creo que, porque en el 83 medianamente había marcado un camino hacia donde se debía ir, hoy son caminos totalmente diferentes, y además yo también tiro otra consigna, esto es una, el que gane no se va antes, o sea, nos saquemos de la idea de que si mi ley no hace las cosas bien, si Massa no hace las cosas bien, se van y antes, no se van a ir antes. Hay una, una, van a, van a, van a, o sea, van a imponer su modelo y van a terminar un mandato, por eso la importancia de elegir y de votar, yo creo que es la más importante en los últimos 40 años, y además también, gane, quien gane, debe tomar nota, debe tomar nota de, 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 de una población, porque acá hay modelos que como bien están agotados, o sea, todos, todos los dos modelos que se plantean, deben ponerle ciertos matices para lograr un, un consenso general, que es lo que se debe lograr para el presidente, tener una gobernabilidad, no puede ninguno de los dos presidentes asumir, e inmediatamente tener una mitad contraria, va a ser muy difícil, este, pero bueno, y hay otro punto también a resaltar y a defender que es el sistema democrático, por ahí vemos candidatos que ya están habiendo el paraguas, veía candidatos de la Libertad Avanza que anticipaban un fraude en un país en donde el oficialismo ha perdido por pocos votos y le ha dado el poder al otro, hay un sistema electoral transparente en Argentina y con mecanismo de control, que tiene falla como todo, por supuesto, y hay que poner el ojo, pero anticiparse como don al Trump antes de las elecciones, también me hace ver que puede ser que no sean muy optimistas a la hora de encarar la elección, de ir anticipándose a un fraude, pero también hay que ser cauteloso porque el sistema democrático como sistema es el que debemos cuidar ante todo, pero bueno, me habían sorprendido esas declaraciones. ¿Cómo venía lo de Trump, lo de Bolsonaro, cómo venía en la previa? ¿Era una elección pareja? ¿Era pareja también como acá? Porque acá yo no veo el sentido, porque tienen chances de ganar, o sea, tienen muchas chances de ganar, de hecho, porque está como anticipándose y además no haciendo una denuncia formal, no hagas una denuncia pública, che, no están, hubo fraude que ya la hicieron, digamos, para lo que fue la primera vuelta, diciendo que estas mesas sacamos cero votos, como puede ser, ya se explicó que hay un error en el telegrama y que en esos casos los recuentos, cuando se hace el escrutinio provisorio, tiene un error el telegrama, se tacha y esa mesa se cuenta como cero, pero como cero votos a Andrés, a Yelenia, a Verde, a los tres tenemos cero votos. No es que solamente Andrés tuvo cero votos, esas mil mesas y después en el definitivo, esas mesas aparecen efectivamente con la cantidad de votos que tuvo cada una de las fuerzas, así que no es cierto, digamos, que tuvo cero votos en esas mesas, pero ya se instaló, la idea se instaló a través de un documento de que, mira, tenemos cero votos en esta mesa, no se mostró toda la verdad. Pero instalando esto, Verde, sin hacer una denuncia formal, mandando cuando la quinta parte de la cantidad de boletas que tienen que mandar, cuando tienen que mandar 300 boletas para hacer la apertura de mesas, mandan 70, haciendo todas estas cosas que se saben que las está haciendo, ¿qué está ganando? O está embarrándola, está pudriendo antes de tiempo, ¿qué está haciendo? Tampoco lo entiendo eso. No sé por qué lado va. No lo sé porque, además, la Libertad avanza también, actualmente no tiene la cantidad de fiscales necesarias, ellos mismos lo han dicho, que no tiene la cantidad de fiscales necesarias para toda la mesa. Vos como partido estás reconociendo que no tienes la cantidad necesaria en un balotage, vos mismo estás diciendo, che, anticipo un fraude y encima no tengo las personas que los controlen, doy menos votos. No sé, la verdad. En su momento, Trump tenía la posibilidad de ganar, estaba muy cercano con Bolsonaro. Después, anticiparon un fraude y perdieron. No sé, es similar a lo que está pasando ahora, pero bueno, también eso de abrir el paraguas, cuando sí tienen chances, no lo logro entender. Bien. Verdi, ¿cómo, desde tu opinión, y en esta columna de política, ¿cómo ves a la gente para el domingo? Creo... Más allá del cansancio, ¿no? Que en general, que tenemos desde un año 100% electoral, pero, ¿cómo las ves vos a la gente? Yo creo que ha sido un año largo que hay un cansancio electoral que ya no se está prestando atención a la comunicación con la misma intensidad. Creo que esta segunda vuelta, por lo general, muchas veces, el caudal de votos sigue siendo la participación alta. Yo creo que va a ser similar. No creo que aumente mucho más. Ha sido alta. Puede que vayan menos también. Bien. Además, hay que ver también la altura del año, el clima, varios factores que pueden... Creo que sí hay una posición tomada por muchos de los votantes, pero hay una masa que aún está con incertidumbre y que en el conversar o en las encuestas demuestra también no un interés por ir a votar todos estos votantes que ya venimos viendo. Pero bueno, lo bueno y concreto es que por lo menos se está viendo en intensidad de campaña, se llega con firmeza en la participación en general. Y bueno, y acá a nivel rioja hemos visto, yo he percatado, una participación más fuerte del justicialismo y he visto muy apagado el casa por casa del sector de la libertad avanza. ¿Qué no hacía en las redes? Que han intensificado mucho más que donde es su espacio de lucha. Bien. Bueno. No sé, ¿querés arriesgar algo? ¿Querés decir algo más? Como cuando a Massa, ¿viste que le dijo? Le queda un segundo, Sergio Massa, no quiere a la Argentina. Tiró, ¿viste así en el debate? Fue hermoso. Sí. Le queda un segundo, Bernardo Sánchez Allen. Le queda un segundo. Yo voy a, a ver, yo voy a, me encanta. Acuérdate que estás jugando por la gaseosa y los sanguchitos. Yo voy a jugar por la gaseosa y los sanguchitos. Ocho, vamos. Y si yo gano, ¿quién paga la gaseosa y los sanguchitos? ¿Vos? No, vos. Pero con más placer. Claro, claro. Pero venís orgulloso de que le pegaste. acá no hay ganas o pierdes, paga la gaseosa y los sanguchitos. Sí, sí, hay que festejar, tú con más razón todavía. Yo creo que está muy peleado. Yo creo que hay una fuerte disputa entre las dos fuerzas. Yo creo que hay un antiperonismo en el sector que ha votado a Patricia Bullich, que va a ir a votar a un candidato que no representa una continuidad en el peronismo. Pero me parece que la participación social, política, hay un concepto que yo he visto ahora que también lo debemos analizar, que no se ha dado anteriormente lo que podemos denominar una micromilitancia. Sectores que no militaban, hija de un desaparecido, hija de un maestro o un maestro que sale a pararse y a decir, che, coche, mi sueldo está en riesgo, vengo a defenderse, paran en los trenes, veo personas que discutían, que antes no discutían de política. Nosotros mismos, quizás, que en una participación antes no opinábamos, ahora decimos, che, no, sí voy a opinar. Esa micromilitancia me parece que va a ser la que va a marcar la diferencia. Me parece que Sergio Massa va a ser el ganador de la próxima elección con muy poco y les indico a esta micromilitancia, a estos sectores que no digo que son políticos, sino que tienen un sentido social y una comprensión política, que son los que van a marcar una diferencia. Yo creo que la participación va a ser mucho más fuerte de los sectores peronistas. creo que por ahí los sectores que están con la libertad avanza, puede que muchos de ellos no tengan el mismo empuje en participar. Yo anticipo una victoria por poco de Sergio Massa, pero también sabemos que a esta instancia todo puede ser. Un clima de más, un calor, una lluvia, varía un poco la cantidad de población en una localidad determinada y esto va a ser voto por voto. Un montón. ¿A qué hora vamos a... ¿Hasta qué hora va a ser esto? No, yo... Yo creo que 11 de la noche... Ya está. No, yo creo que... Es rápido porque son dos boletas nada más, pero como para que alguien admita la derrota y va a ser tan reñido, yo creo que eso va a ser que esperemos un poquito más. Claro, exactamente. Yo creo que se va a dar con una totalidad de mesa, pero el ser dos boletas va a ser mucho más rápido. Los telegramas, independientemente que se mandan de manera física, los fiscales generales, perdón, los presidentes de mesa lo mandan por foto, más allá que no vale el acto, pero ya se sabe, claro, vamos a estar sabiendo esto nosotros a la... A las 8 de la noche, nosotros ya vamos a tener una idea si estamos metidos ahí. Claro, ya, pero... Yo creo que 9 y media de la noche van a aparecer el 50, 60% de las mesas escrutadas va a aparecer de una, digamos, será el dato fuerte, pero como es tan parejo yo creo que se va a esperar hasta el 94. El 94% para por lo menos que uno admite la derrota, para que uno admite la derrota. Además tenemos, por ejemplo, hay que ver la cantidad, si las mesas son, se van cargando de manera proporcional si tenés una tendencia, pero si no te van llegando mesas, por ejemplo, de Córdoba o de Mendoza, que sabemos que va, son provincias que van a ir hacia un candidato o no te llegan las boletas de Santiago del Estero o de Catamarca que venía otro candidato, por ahí vos estás esperando que lleguen boletas, pero si se van cargando, nosotros ya, como decimos, 8 ya vamos a irse bien. Las mesas de Cochea, viste, que era la de... ¿La de Cochea era? No, era la de... ¿Cuál era? ¿La de Rodríguez A, que había salido con dos mesas? Era de Cochea y otra creo que era... Si no me acuerdo dónde era la otra. Bueno. Ganaban ampliamente. Gracias, Verdi. Gracias, Verdi. La semana que viene nos vemos y nos escuchamos. Nos vemos y nos escuchamos. Con presidente nuevo. Con presidente nuevo. Con presidente electo nuevo. Gracias, Verdi. Separamos, cortito, ya venimos. La audiencia se renueva. La audiencia se renueva. Así que te hablamos a vos, oyente nuevo. Somos Feedback y cada mañana de 9 a 13 horas hacemos un ida y vuelta con vos en...